hola chicos qué tal cómo están bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo soy carlos vallejo del canal de tino hacer spanish y el día de hoy les voy a enseñar a recuperar mensajes eliminados de su whatsapp que tengan en el iphone aquí como pueden observar tengo una lista de chats de conversaciones pero vamos a tomar de ejemplo esta conversación que tenemos con alexander que es un compañero de trabajo entonces nosotros aquí simplemente nos vamos hasta los mensajes cierto aquí tenemos un par de mensajes que vamos a seleccionar para poderlos eliminar simplemente los seleccionamos por ejemplo este que está viendo en pantalla y le damos en eliminar ok recuerden que estos son ejemplos la persona puede tanto enviar como recibir nuestros mensajes pero el punto es poder recuperar estos mensajes que vamos a eliminar luego le damos a la papelera aquí simplemente le damos al botón que dice eliminar para mí los mensajes son eliminados pues obviamente no vamos a encontrar los mensajes por acá y vamos a tomar en este caso otro ejemplo con otro compañero de trabajo que se llama alejandro ser entonces aquí tenemos nuestro compañero de trabajo y nosotros podemos llegar y eliminar estos mensajes de por acá ok súper fácil súper sencillo seleccionamos seleccionamos los mensajes que deseamos eliminar y le damos donde dice eliminar para mí y listo de esta manera los mensajes son eliminados tanto los de alejandro serna como los del compañero llamado alexander pero en este vídeo vuelvo y repito les voy a enseñar a recuperar esta información de una manera súper fácil y súper sencillo así que sin más comencemos bueno chicos para poder recuperar mensajes borrados de whatsapp vamos a utilizar la primera alternativa que es mediante nuestro software llamado tino ayer un data para ios recuerden que toda la información estará en la descripción del vídeo descargan e instalan el programa y luego de obtener la licencia vamos a ejecutar este programa como administrador luego de ejecutarlo como se pueden dar cuenta tenemos distintas opciones ya que podemos reparar el sistema operativo de ios si tenemos algún inconveniente podemos respaldar y restaurar alguna red social alguna aplicación podemos recuperar información desde iCloud podemos recuperar información desde una copia de seguridad que tengamos con night toons y podemos recuperar información desde el dispositivo ios lo recomendable es que primero utilicen esta opción recuperar desde dispositivo ios entonces simplemente le damos clic a esta opción aquí necesitamos conectar el teléfono a la computadora mediante el cable usb y una vez conectado el teléfono aquí el programa de tino ser un data va a detectar efectivamente que hemos conectado el dispositivo a continuación nos va a aparecer una serie de elementos que podemos seleccionar para recuperar dicha información pero nosotros nos interesa recuperar única y exclusivamente lo que viene siendo los mensajes y lo que viene siendo los archivos eliminados de whatsapp y luego le damos clic al botón azul que dice iniciar análisis pero recuerden que si ustedes desean recuperar otro tipo de información también la pueden seleccionar luego de esto le dan clic donde dice iniciar análisis y como se pueden dar cuenta aquí el programa de tino ser un data para ios se va a encargar de analizar el dispositivo este proceso puede tardar dependiendo de la velocidad de la computadora de los puertos usb del cable usb que se esté utilizando en cuestión y obviamente del teléfono que esté conectado y de la información que se tenga en dicho dispositivo simplemente esperamos a que este proceso finalice y bueno chicos aquí como pueden observar vamos a tener todas las conversaciones todos los chats entonces ya sería cuestión de primero ubicar el mensaje que deseamos recuperar para este ejemplo yo voy a utilizar una conversación que tengo con un compañero de trabajo llamado alejandro serna aquí simplemente seleccionamos las conversaciones y sería cuestión de marcar esos mensajes que deseamos recuperar por ejemplo aquí como puedo observar también me permite recuperar fotografías que hayan sido eliminadas por accidente dentro de esa misma conversación nosotros obviamente podemos seleccionar directamente toda la conversación que tengamos con la persona o con las personas pero lo más importante es seleccionar esos mensajes que deseamos recuperar una vez que nosotros hayamos seleccionado los mensajes que deseamos recuperar con fotos sin fotos documentos etcétera simplemente le damos clic al botón azul que dice recuperar al pc posteriormente nos va a pedir una ruta para guardar la información por ejemplo el escritorio le damos en aceptar y esperamos a que se nos guarde la información en la computadora y bueno como se pueden dar cuenta aquí en esta en esta carpeta vamos a tener toda la información simplemente abrimos la carpeta que el programa nos ha creado aquí vamos a seleccionar el teléfono que en este caso conectamos anteriormente y luego seleccionamos pues la fecha de lo que viene siendo la recuperación ahora vamos a seleccionar los mensajes de whatsapp que es la información que nos interesa y vamos a tener lo que viene siendo archivos adjuntos en caso tal de haber seleccionado algún documento algún archivo o alguna imagen en la carpeta de juntos vamos a tener esa imagen o esos archivos pero lo que viene siendo los mensajes lo vamos a poder visualizar en un archivo html que nos crea lo que viene siendo el programa de que no ser un data para ios ya sería cuestión de abrir este archivo en formato html con cualquier explorador web o con cualquier programa compatible con este formato y bueno chicos ya después de abrir lo que viene siendo el archivo html vamos a poder visualizar los elementos seleccionados la fotografía vamos a poder ver los mensajes y aquí algo interesante es que nos indica tanto la fecha como la hora en la cual nosotros enviamos o recibimos esos mensajes eliminados o sea que está bastante bueno pero recuerden que esto sería una alternativa y bueno chicos también tenemos una alternativa que es recuperar esos mensajes eliminados mediante itunes obviamente necesitamos tener una copia de seguridad previamente hecha con itunes para poderla recuperar mediante esa copia de seguridad eso sí vamos a seguir utilizando nuestro software que nos permite realizar este procedimiento llamado tinosher old data para ios aquí le damos clic a la opción que dice recuperar desde itunes luego aquí el programa nos va a mostrar las copias de seguridad que se han realizado el tamaño de la copia el dispositivo la versión y lo que fue la fecha incluso si tiene contraseña o no la copia de seguridad también nos va a indicar con el candado ahora simplemente seleccionamos la copia de seguridad le damos en siguiente si la copia de seguridad está bloqueada con contraseña aquí vamos a colocar la contraseña de esa copia de seguridad y ya luego le damos clic a donde dice descifrar aquí el programa se va a encargar de desencriptar lo que viene siendo la copia de seguridad esperamos a que este proceso finalice chicos ya después de que el sistema de old data cargue la información la copia de seguridad también nos da la opción de elegir los elementos que deseamos recuperar que para este ejemplo vuelvo y repito nos interesa exclusivamente whatsapp y archivos adjuntos pero de igual manera si desean seleccionar otros elementos también lo van a poder hacer simplemente seleccionamos esa opción y le damos clic al botón que dice iniciar análisis para que posteriormente se encargue y analizar la información bueno fíjense que acá chicos ya ha finalizado el análisis de lo que viene siendo la copia de seguridad que hemos seleccionado aquí vamos a tener todas las conversaciones los mensajes las imágenes las notas de voz y de igual manera en este caso ya tocaría primero seleccionar los mensajes que queremos recuperar por ejemplo aquí tengo una conversación con este mensaje este otro este otro ok e incluso este y este y una vez seleccionados los mensajes sería cuestión de darle clic al botón azul que dice recuperar el pc de igual manera nos va a pedir una ruta para guardar la información por ejemplo el escritorio le damos en aceptar y listo estos mensajes se recuperan de manera exitosa mensajes eliminados ya luego le damos en aceptar ahora se nos crea la carpeta podemos abrir la carpeta con el nombre del programa tenemos el dispositivo que se ha conectado el que utilizamos para recuperar la información la fecha bueno los elementos que hemos seleccionado y de igual manera si tenemos archivos adjuntos aquí en esta carpeta nos los va a mostrar y también nos crea un archivo html con el nombre de mensajes de whatsapp que es donde en este caso vamos a poder visualizar los elementos seleccionados los mensajes seleccionados que en alguna oportunidad pues hayamos tenido y por cualquier razón hemos eliminado por accidente o por x por yo por z y bueno chicos así como se pueden dar cuenta nos ejecuta de esta manera lo que viene siendo el archivo html va a aparecer mensajes de whatsapp que es la información que nosotros hemos recuperado y acá pues nos coloca lo que es el contacto la fecha y hora de cada uno de los mensajes y obviamente los respectivos mensajes súper fácil y súper sencillo y bueno chicos también tenemos una alternativa que es mediante la recuperación desde icloud sin embargo tengan en cuenta que aquí desde tinocher ul data luego de colocar nuestro correo y contraseña nos permite recuperar específicamente estos elementos pero si por alguna razón hemos perdido los mensajes directamente desde nuestro teléfono nosotros con la copia de seguridad que tengamos con nuestra cuenta de icloud vamos a poder recuperar esos mensajes eliminados eso sí tocaría registrarnos nuevamente en whatsapp tocaría colocar nuevamente lo que viene siendo la cuenta que se ha utilizado para este respaldo y posteriormente recuperar los mensajes pero bueno chicos yo el vídeo se lo dejo hasta acá espero que les haya gustado no olviden apoyarnos con un like un me gusta los invito a que se suscriban a nuestro canal llamado tinocher spanish recuerden que toda la información va a estar en la descripción del vídeo soy carlos vallejo muchas gracias y nos vemos en una próxima ocasión